¿Quién lo reemplaza? ¿Quién ocupa la posición de Paolo en la cancha? La suspensión de un año impuesta por FIFA a Paolo Guerrero nos lleva a una interrogante para el futuro. La pregunta por resolver es ¿Quién será el reemplazante del depredador? Ahí está, partió Guerrero, libre, un gol. ¡El club, Paolo Guerrero! La participación de Paolo en el Mundial de Rusia está descartada de acuerdo a la sanción. Lo que viene será un dolor de cabeza para el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, quien tendrá que pensar en un posible sustituto. Pero ¿qué opciones tiene el Tigre? La primera carta que tiene el estratega argentino es Jefferson La Foquita Farfán. Quien pasa por su mejor momento en el locomotiv ruso y calificado como uno de los mejores del torneo. La otra opción es Raúl Ruiz Díaz. La Pulga ha demostrado en anteriores partidos que puede ser el sustituto del capitán de la selección. Allí agarre la pelota, Rodrigo Millar vuelve a ir al área y luego el recentro, Ruiz Díaz, dos. ¡Gol! ¡De Morarcas! ¡Jame, jame, jame! Si bien es resistido por muchos, Claudio Pizarro se convierte en una posibilidad en el ataque de la bicolor. Los jóvenes también esperan su oportunidad y ante la conocida sanción a Guerrero, surge el nombre de Beto da Silva, quien a sus 20 años ha ganado experiencia no solo en la blanquirroja, sino también en Brasil. Las otras cartas que manejaría el Tigre son el atacante Iván Boulos y el delantero de la San Martín, Alexander Zucar. Distintas piezas que Gareca tiene bajo la manga para reemplazar al guerrero nacional, quien sufrió un duro castigo por parte de FIFA.